Bueno, iniciamos este noticiero comentándole la noticia que se ha dado a conocer este día en California, Estados Unidos, con el fallecimiento de Kobe Bryant después de sufrir un accidente en helicóptero en Calabazas, California. Ya le decíamos, los reportes oficiales confirman la muerte de cinco personas, todavía no enlistan los nombres oficialmente, pero ya diversos medios informativos en Estados Unidos confirman que es Kobe Bryant uno de esos acaecidos. Tenemos a Juan Carlos Vázquez, Máfara, en la línea. Lo tenemos en la línea, nuestro experto en NBA, Juan Carlos. Te saludamos con gusto, a pesar de lo lamentable de esta noticia que continúa en desarrollo. Muy buenas tardes, por favor, adelante con el reporte. ¿Cómo estás, Máfara, Tony? Efectivamente, es una tremenda, una terrible noticia la que se da a conocer. Es el helicóptero de Kobe Bryant, el helicóptero personal, el que cayó en la zona de Calabazas. Allá en California, al sur de Los Ángeles, el helicóptero cae en una zona montañosa, en la cual se puede apreciar prácticamente desde la zona baja. Está totalmente despejado el clima en California. El COVID de 41 años deja a cuatro nenas, cuatro niñas. Es una de ellas recién nacida, apenas en junio del año pasado, con siete meses. Su esposa Vanessa aparentemente no iba en el helicóptero. Ya lo menciona Tony, son cinco personas los que fallecen en el accidente. Y bueno, Kobe había estado justamente hace doce horas, una cuestión de doce horas, un poco más, tal vez dieciséis horas, en boca de todos en los Estados Unidos, después de que LeBron James había superado la marca de Kobe Bryant de más puntos anotados en la historia de la NBA y superarlo, dejarlo en la cuarta posición, LeBron colocarse en el tercer sitio. Y Kobe lo había felicitado en su cuenta de Twitter, había felicitado a la gran estrella que representa a LeBron James. De hecho, fue el último mensaje que dejó en las redes sociales Kobe Bryant. En ese helicóptero donde viajaba, lo tenía ya desde hace muchos años. Era un helicóptero, les repito, personal. De hecho, lo tenía desde que ya jugaba para los Lakers de Los Ángeles y era prácticamente la forma en la que se movía el ángelino, sabiendo que para él era muy difícil moverse por tierra, llegar a un lugar justamente bajo ese maio, sabiendo que era un personaje muy famoso en Los Ángeles y que para él era prácticamente imposible andar transitando en la ciudad. Esa era la razón por la cual Kobe se movía prácticamente en helicóptero en la zona de Los Ángeles, en la zona de California. Y bueno, la noticia primero la dio a conocer el portal CNZ. Fue el primero que dio a conocer esto en Estados Unidos, pero ya son diversos medios, entre ellos Fox News, quienes han dado ya confirmada la noticia de la muerte de Kobe Bryant. Para muchos el mejor barcelbolista de todos los tiempos, para muchos otros solamente detrás de Michael Jordan, querido Tony, querida Maffer. Así es, Juan Carlos, saludante y mediante un gran abrazo, pues estamos este tiempo viendo algunos de los tuits donde se habla de esta lamentable noticia. Insistimos, es muy impactante por la juventud de Kobe, por la relevancia de Kobe, no solo por lo que hace en lo deportivo, sino por lo que aporta socialmente a todos los Estados Unidos. Su imagen, que es una imagen muy púlcra y muy querida internacionalmente, pero sobre todo de un gran impacto, Juan Carlos, en la comunidad de California. No sé, tú eres un gran experto en la NBA, ¿cómo puedes decir así de bote pronto? Porque, insisto, hace una hora ninguno nos imaginábamos estar hablando de esto en estos instantes. ¿Qué es lo que dirías que deja a Kobe Bryant como principal legado? Mira, más allá de los números y de los campeonatos de Kobe Bryant, lo recordamos con esta eterna sonrisa. Pareciera que Kobe, al ser jugador de los Lakers, había contagiado de aquella tremenda y enorme sonrisa que protagonizaba. Decían, era la sonrisa del NBA, de Magic Johnson. Sin embargo, al llegar a Kobe, si ustedes observan prácticamente todas sus fotos, él siempre con una tremenda sonrisa, recordando que llegó a la NBA, siendo elegido por el equipo de los Hornets, de Charlotte en ese momento, pero nunca jugó con ellos. Fue cambiado de inmediato a los Lakers de Los Ángeles y llegó para quedarse en esa escuadra. El legado que ha dejado Kobe, insisto, más allá de los números y de los campeonatos, que se quedó prácticamente a uno de alcanzar a Michael Jordan en ese sentido, y fue campeón olímpico múltiples veces seleccionado defensivo del año, también seleccionado en la quinta titular como el mejor en su posición y seleccionado al Juego de Estrellas. Les decía, más allá de ese legado, sin duda su accionar fuera de la rueda, ejemplar el tema de Kobe Bryant. Recordamos también que, bueno, nació en Italia, muy joven se fue a los Estados Unidos, y él hablaba no solo perfecto italiano, también hablaba algo de español, Kobe siempre intentando atender a los medios dentro de sus posibilidades, y bueno, le dio la bienvenida a LeVon James cuando éste llega a la NBA, y hasta jugueteaba con él, jugueteaba siempre con LeVon, sabiendo que LeVon era un muchacho muy competitivo, un más joven de Kobe que llegaba a la NBA con mucho ímpetu, Kobe siempre lo arropó, sobre todo en la selección estadounidense, jugueteaba mucho con él, así que un verdadero ejemplo Kobe Bryant a la fecha, no doy crédito que estemos platicando esto, compañeros, pero sucedió, es real, y no hay nada más que decir.